Esto de estar en el festival y en el mercado más grande del mundo es interesante, es mucho trabajo, pero es un trabajo fantástico, privilegiado, en una geografía extraordinaria, con una organización también extraordinaria. Y bueno, aquí están los más grandes compradores, los más grandes directores y los más grandes productores del mundo y con ellos estamos conviviendo. Bueno, Argentina siempre participó en Cannes a lo largo de toda la historia del festival. Nuestro cine siempre fue muy impreciado, siempre tuvimos muy buenos realizadores de cine argentino, así que el trabajo se ve allanado por todos los que nos precedieron con su talento y con su gran capacidad. Este año estamos con varias películas, estamos con seis películas más los proyectos que están en el atelier, las seis películas en las diferentes secciones. Y el cine argentino es muy valorado, por eso nuestro stand está siempre muy concurrido, porque todos vienen, sobre todo compradores y directores de otros festivales, programadores de otros festivales, que vienen a ver qué es lo que hay para el próximo año, cuál es el talento que pueden descubrir. Y creo que tenemos un rol muy importante en Cannes, sobre todo también por esta asociación que hemos hecho con el Mercier du Film, en el cual mañana hacemos la presentación. Ventana Sur tiene foco en Latinoamérica, o sea, los compradores van sabiendo que van a ver cine latinoamericano. Nosotros invitamos, Argentina se ocupa de invitar a todos los latinoamericanos, o sea, se hace una búsqueda de todas las películas que se han estrenado en el último año, se convoca a todas las productoras de Latinoamérica, tenemos registradas cerca de más de 2.000 productoras con las cuales nos comunicamos, es un trabajo que se ha hecho de investigación muy grande, y Cannes lo que hace es invitar a los compradores. Y hace un trabajo muy serio Cannes también sobre esto, porque a la gente que viene invitada también a este festival, la invitan para Ventana Sur, pero le dan muchísima importancia a Ventana Sur, y esto es lo que ha logrado que vengan los 300 compradores más importantes del mundo, para cine y para televisión, a Buenos Aires. Cannes ha dado a Latinoamérica una importancia fundamental, una vez descubierto todo el talento que hay en Latinoamérica, que lo descubrieron mucho a partir de esta asociación. Ayer fue reelegido Luis Alberto Escalela como presidente de la FIA, por cuatro años más, así que estamos felices y orgullosísimos, y en la reunión de hoy a la mañana se discutió este tema, todo el tema de la legislación que debe de haber por las nuevas ventanas y las nuevas mantallas. Hoy nuestras películas se transmiten por televisión, se transmiten por internet, las veremos en los celulares en no mucho tiempo, entonces todo esto hay que legislarlo y tiene que ser una legislación internacional.